¡Hola, Mónica! ¿Cómo está? ¿Y esa cara? Pareciera que la hubiesen asustado. ¡Está enferma! Hola, Claudia. No, lo que sucede es que tuve un sueño. Sí, ¿y qué soñó? Que se ganó la lotería. ¡Ja! ¡Ja! No, soñé que me moría. ¡Ah, no se preocupe! Eso debe ser que alguien se va a casar. Dicen que cuando uno sueña con muerte es matrimonio, y cuando uno sueña con matrimonio es muerte. O sea que el sueño indica algo bueno. De pronto es que usted se va a volver a casar. Pues ojalá. Pero ¿sabe qué? Me puso a pensar ese sueño. ¿Qué tal que yo me muera pronto? ¿Qué pasaría con el estudio de mi hijo Santiago si él apenas tiene 13 años? ¿Quién respondería por el estudio, el vestido, la comida y todo lo que él necesita si el papá nunca responde? Ahora, supongamos que no me muero sino que me enfermo, o me quedo sin empleo, o si ocurre un evento de la naturaleza que afecte la casa, o si en definitiva no me enfermo sino que sufro un accidente de tránsito y quedo con una incapacidad permanente y además el carro queda sirviendo para nada. Ay, no sea tan catastrófica, Mónica. En un caso de esos Dios no lo desampara a uno, y menos a un niño. No, 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 no. No es que yo sea catastrófica. Usted sabe muy bien que cuando a uno le llegan las malas, llegan todas junticas. Además, casos como estos sí que existen. Mónica, ¿sabe qué? Tienes razón. Ninguna persona está exenta de que le pase algo. Existen unos eventos imprevistos que no sabemos qué daños nos puedan causar. Entiendo que existen algunas maneras de protegernos. Toca averiguar a ver. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues sería bueno conocer sobre el tema y con quién nos podríamos asesorar. Vamos, preguntemos porque a mí me interesa. Listo, Claudia. Entonces, mañana la llamo para confirmar a qué aseguradora podemos ir.